Somos pueblos como ustedes. Tocamos el nombre de ustedes. Y estamos nosotros en recorrer esta gira con el grupo Metallica. El nombre de cada uno de ustedes. Queremos tocar ante ustedes una música que preparamos para esta gira. Un concierto para el contrabajo. Tadeo Botella es profesor de los niños en categoría. Es la compuesta de una música, un concierto para el contrabajo de lata y orquesta. Queremos que ustedes lo escuchen.